Diablo Hostia, las perks, tú que las veo por ahí Salmuera, erupción, intervención, sobrecarga Bueno Ahí, la virgen Reu Fallitos No te centres en los anuncios Céntrate en la partida Ojito, eh, que ya pilla aquí Cuidado La escena Bueno, vale, no pasa nada Sí, a ver Ha querido mantener motores Es que Wesker también es un arma de doble filo Porque como tardes mucho En pillarlos, estás muerto Claro, claro, y más viendo Cómo van a reparar la peña Hay que salvar motores Claro, ahí no puedes hacer nada Porque con el primer dash no vas a llegar Aquí buen intento Pero Te diría de partir Pero aquí no Pero si se va de estructura Nice Bien pillado Nice Y ahora ya Parzival le pegó el tuneleo Que no está escrito Hombre, claro Y más estando infectado Va a cambiar Bueno, claro Pero también es cierto Que la vida es mucho Ha querido mantener un poquito La vida de este motor Pero Es que le ha dado más tiempo Ahora al Survivor Sabes, porque el motor Que acaba de patear atrás Seguramente se lo reparen Antes de que se dé cuenta A ver si se dan cuenta A ver si se dan cuenta A ver si se dan cuenta El hit de ventana El auto-hit Ahí la ha leado Stevie La ha leado Stevie, tío No se tenía que haber quedado ahí Mecánica del killer Yo creo que lo contaba con ese hit Claro Ese es el hit automático Encima, ni siquiera lo tienes que tirar tú La virgen No, pero si quiere dejar estos tres motores Teniendo Uff Complicado, ¿eh? Ya Tiene todo en el otro lado realmente del mapa Sí Pero claro También estamos viendo De que es un killer Que no es que sea de poca movilidad Bueno La virgen ¿Cuántos petardos Han tirado ya en el No sé, pero casi todos los meten ¿Verdad? Ahí vuelve Para el tuneleo Yo lo único que espero No sé qué addons tienen Pero espero que sean de infección rápida A ver El huevo, ¿no? Como tú dices No, no La videoconferencia El verde de la videoconferencia El 30% más de Porque este no Wesker no tenía Ninguna penalización de addons Mira Parseo Alves Ya está infectado Tiene que tenerlo Porque si no No me da el tiempo, tío Lo que pasa es que No lo está intentando buscar Me haya sido un poco fallo Porque ahora mismo Parseval Se quitará la infección En alguna parte del mapa Bien enganchada Está con un ojo en los motores Sí, sí, sí Está súper pendiente Pero claro En la otra parte del mapa Ahí es donde está confundiéndose Perú Tendría que estar reparando la otra zona Claro Yo creo que no se han dado cuenta De que tenían todos los motores a su favor Porque ahora mismo La toma de 17 de los Urbis Es que puede hacer ganar o perder, ¿eh? Date cuenta Que no le han hecho ningún motor Lleva un cuelgue Dos tíos infectados O sea Estamos hablando de que Está pisando fuerte Ahora mismo Wesker Se la tienen que jugar Para meterse aquí Y hacerle un motor de aquí Ahora mismo estos tres Ya te digo yo Que no los tocan Y ellos están en la otra parte del mapa Seguro Ahí Parseval se acaba de quitar el spray Vale Vale, ya están todos limpios Se ha habido reset de partida Claro Hostia, ¿hay alguien allí? Se ha colado uno por allí Sí, sí Allí tiene que haber alguien Haciendo el motor Seguro Se ha colado alguien ahí La ratilla La Nea Rickson Sinceramente no me lo esperaba Es lo más inteligente Porque si no vas a tener alquiler En el medio del mapa Claro Aquí no El poder no Ahora sí Y ahora Claro, aquí es que lo que pasa Que no No, ya no habéis jugado eso Pero Al no tener la ventana Claro Al tener que meterse hacia adentro Si tuvieses tres dases Vale, pero con dos Muy complicado Bueno Y lo ciega La ha intentado Solo tenía una carga de poder La ha intentado Ha sido buena, ¿eh? Porque De hecho casi ha resbalado Le ha fliqueado con la madera Pero si no le llega a tirar el palet Le da, creo yo Es un poco complicado El agarre de Wesker La verdad Está ahí Está con dos ojos Mirando a los motores Y uno al surbi Le ha tirado el palet Y le ha dado el hit Esta es la de Wesker Sí El truco de Wesker La pilla ahí en mitad del campo Claro, la tienen cerradísima Y encima la acción de Wesker De partir palet Ya sabes que confunde mucho Porque no te das cuenta No Hoy va la virgen Bueno, los dos Jens ahí de seguida La popa de los Jens De aquella parte del mapa Que era lo normal De hecho han tardado mucho en hacerlo Sí Ahora la voy a colgar aquí En la esquina de este mapa Tienen que venir hasta aquí Eso es cierto, sí Le ha salido totalmente bien El plan, ¿no? De venir a la nada De todas formas Tiene un palet aquí a la izquierda Al lado de árboles Y le quedan dos motores Joder Ahora le tienen que quitar uno de aquí Le tienen que quitar Este de aquí Se lo tienen que empezar a hacer Sí, el de atrás Sí, este de aquí El encerrado De hecho aquí Lo que haría sería patear Pero claro Es que ahora no le da tiempo Porque si se va a patear Le rescatan al otro seguro Claro Sí, seguramente se haya colado Alguno ya Pero cuidado, claro Mira, las marcas, ¿ves? Ahí está Ya hay uno aquí dentro Ahí está Uno por otro Intercambio Sí, deja que lo coja Lo quiere infectar Uf, muy arriesgado, tío Porque está perdiendo tiempo De los motores ahora Uy, lo ha alejado, ¿eh? Eso ha sido buena Eso ha sido buena, claro Esta ya no puede rescatar Muy buen jugado ahí No, pero bueno Ya ha ido otro Chungo Qué bien jugado Tú, los Wesker, tío Siempre se espera en el chungo, ¿eh? Sí, es verdad, ¿eh? Es como obsesión, ya La linterna del bolsillo Tú bugueada, ¿eh? Te imaginas ahí flaseando al killer De gratis Mira, bueno Pero, ¿what? ¿Por qué? Ah, porque quiere el motor, claro Claro, quiere seguir aplicando Bueno, bien, 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 bien Claro, este motor lo tiene ya A punto caramelo, ¿no? Bueno, la ha bajado Un poquito, sí A ver, tiene salmuera Está más o menos a la mitad El problema es Joder, tío Pero dejar aún Bueno, no sé Yo ahí cuando he visto a la NEA Se me han encendido los ojos Y encima caída equilibrada Que tenía Ya, pero es que no sabe Si hay otro reparando Todo mientras que persigue a uno Y claro, ahora se ve Yo creo que su prioridad Número uno es eso A ver, Parzival está ahí a muerte Sí Sí O sea, este está pegado Como Lapa aquí Claro Mientras este está aquí Deberían de estar haciéndole El de la montaña Yo, a ver, yo creo que no están No están Utilizando demasiado El poder de Wesker En el lado de De meter el túnel, ¿no? O sea, me refiero Les está dejando ahí ¡Uy! Bueno, hace bodyblock De la ventana Y tenía otra ventana A la izquierda Palet Sí, pero Bueno, no llega Estaba muy lejos Sí Aquí está perdiendo mucho tiempo, ¿eh? Es que no sé O sea, si te das cuenta De dejarle tanta ventaja Al superviviente Uy, guau, qué buena Para que se quiten La infección y todo Sí, sí, lo ha hecho muy bien ¿Ves? Mira Ahí ya está De hecho, claro Ahí está Y ya está Y ahora tiene el otro Que el otro motor A saber a cuánto está A ver Es Wesker Y puede moverse un poquito más No es un Michael Mayer Pero mira, claro Pero el otro Lo tiene un poquito más de la mitad, ¿eh? Sí, sí, 80 Ha hecho la mago Es verdad, sí Claro Claro Tiene shak entero todavía, ¿verdad? Sí, claro Ahí no lo ha pisado Ni una vez todavía Todas las estructuras estas Las tienen vivas Claro Menos el jungle Que creo que ya le han tirado al pal Si no me confundo Eso es Este que está atropeado Y ya está El resto está todo vivo Pues tiene Está jodida la cosa Se lo ha cruzado mal, sí Ha sido arriesgado Quedarse con ese trillen Desde el principio Sí Yo te diría que sí Les das a entender a los urbis Lo del trillen Aquí la pilla, ¿eh? ¡Uh! Sí, no, ahora ¡Uy! ¡Qué putada, tío! ¡Qué putada, tío! Eh, pars igual Pero ves, ahora con la infección Claro, esto es lo que tenía que haber hecho Desde el principio Aprovechar la infección Si siempre tienes a un tío de gratis Claro Es que la infección Claro, si tú le metes Como no la aproveches Mira, ahí está Claro, ahí está Claro que se la han reparado Igual la han reparado ¿Qué más das? Ya no hay motores Claro Pensaba que no se lo reparaba, ¿eh? Sí Y le han hecho el motor De la estructura esta, claro Bueno, o sea, joder Pues si llevan Más de ¿Cuánto, tío? ¿70 segundos ahí? Sin ningún problema ¡Oh! La ventana, ¿eh? Sí, muy buena Y eso, suerte que le ha dado Porque eso La mayoría de veces Se bugea Si lo tiras de lado Palet No ha tirado el palet Ahí la virgen Ahí Pero te lo pegas el palet Chungo Me da miedo Como salga luego esto, ¿eh? Va a ver, mata dos, ¿eh? Ya Ya, pero es que tú Imagínate Es La situación al revés ¿Vale? Este killer en el Fourgen Claro, la presión Que puede meter No sé Yo es que creo Que tenía que haber hecho eso Tenía que haber túnelado uno Aprovechar La infección, claro Sí Es que si no Meterla para que se quiten ¿Sabes? No es un nemesis Como tal No, pero a ver También lo ha jugado bien Lo ha jugado bien Lo que pasa es que Sí, sí, sí Perú se sabía adaptar A la partida Sí Sí, al final ¡Uno! Ojo que lo llevan Para la puerta Sí, no Pero ahí le hace un tanqueo Ahí No tiene las dos cargas Creo que tiene los guantes amarillos Si no me confundo Bueno, mató a dos No, se escapa, claro No se puede No tiene la capacidad Para pillarlo ahí Ojo, ¿has visto el virus? ¿Cómo se ve en el cuerpo? En el modo espectador Ahí se ve Todo el cuerpo Con el virus Mira, ves la videoconferencia El verde Claro Y luego El gris ese Es el que invierte O sea, te quita un 20% De distancia del segundo Y te lo mete al primero Pero Yo me hubiese puesto los guantes Sinceramente Pero llevan todos De la misma build de killer ¿Te fijas? Varía una per Claro Pero mira Va full aguante de motor Sobrecarga Salmuera Erupción O sea, más Ya no se puede pedir Y encima intervención corrupta Pero están jugando casi todos igual En diferencia de Carnicero, Chapucero y tal A ver Yo un carnicero aquí Sí que hubiese metido Con Wesker Yo un carnicero No me lo quito Vamos Ni de lejos ¿Que me repanan en idos? Vale, me da igual ¿Sabes? Pero Es lo que te digo Este killer tuneleando Es una máquina Si te meto el virus Está jodido Y si no te curas También Que no Sí, sí, sí Máxima tensión Buah Es un todo nada ahora Y mola que sea así No, no, sí Está todo el mundo ahí En el chat a muerte ¿Cuántos espectadores Tienen ahora? 6.400 A la una de la mañana Tío Sí Ah, empieza la partida Empieza, empieza Vale Un motor Dos motores Se quedará la misma zona Uy, le ha salido un poco mal La intervención Porque si te das cuenta Bueno, tiene los tres del fondo Pero justo uno Que es de los del 4 yen Ese le tendría que defender Pero no está mirando motores Está buscando service Sí, sí Va a muerte Va a muerte Va como una locomotora Tirando poder Para desplazarse Le ha encontrado uno Sí Ojito, eh Cuidado con Raúl Que Raúl Aguanta, campeón Sí, sí Ya están intentando reparar El motor del 4 yen Claro Aquí Yo dejo a uno intentando reparar esto Pero claro Es que Se tienen que alejar de aquí Porque si no El otro no puede reparar Uy, se pone la pared Pero va rápido, eh O sea Sí, sí Me intenta que Suprimir la reacción Del superviviente Ahora mismo El killer tiene la cabeza A mil No me extraña O sea, tú date cuenta Que cada paso que da Y no pega un survival Está flipando Uf, bueno Que bien aguantado, eh Sí, sí Y lo deja Se va al sac Y lo deja Claro Aquí este motor Que es el que tiene que defender Y ahí al fondo Tiene que haber alguien Por huevo reparando Por favor A ver si se ha colado Alguien por ahí Sí, sí, sí Aquí tiene que haber dos Detrás de la montaña Ese motor Es el más factible Claro Estaba súper hinchado ya A ver, a ver, a ver Aguanta Eh, pero No lo ha hiteado, eh No Pero ahora le va a pegar el M1 Claro No lleva carnicero Ya, pero es que habrá cargado Las dos cargas Cuidado, eh Uf Uf Porque se ha comido las piedras Que si no El mayor enemigo De este killer, eh Sí, sí, sí Bueno, también yo creo Que lo ha tirado O sea, no estaba tan bien tirado Ese segundo hit Creo que se podría haber Mejorado un poco Pero bueno Pero en vez de fliquear Se ha frenado, eh Sí Sí, eso es lo que tiene De malo Es que si pasas muy pegado A la estructura F Llega main game Bien, bien, bien Están aguantando bien Y esto significa Que están haciendo algún motor En algún sitio, ¿sabes? Sí, sí, sí El de la montaña Lo tienen que estar haciendo Claro Lory al final está Lory al final está ahí Con la infección Pero Los otros tienen que estar reparando Es que lo bueno De jugar los segundos Es que puedes evitar Cometer los mismos fallos Que ha hecho el primer equipo Claro También Te puedes adaptar Mucho mejor a la partida ¡Oh! ¡Qué joder! ¡Uy! Y se lleva el hit y todo Uy, qué bien jugado, tío Vaya huevos la hecha Y la aguanta el palete, eh Vaya huevacos Vaya huevacos, tío Vaya puto huevos Ojo el parsi, eh Que empieza ahí Con el movimiento de cámara Tú se queda solo Mete luz Mete luz ¡Qué buena mago Le ha hecho ahí De partida Es como que le pasa por varias fases, eh Al survivor Hasta que ya le peta la cabeza Claro, le mete la luz Por tantos sitios Que llega un momento Que el service se satura Claro Y al final es tomar una decisión Saltar o no saltar Pero ahora mismo Tienen que volar Mínimo dos motores más Sí Mínimo uno del medio Y uno del lado de la mina Este motor Que lo han intentado Pero obviamente Lo han recatado ya What the hell What No me jodas, tío Extraoficial Pero Sakai también Se la ha jugado un huevo Le pilla Ahora Eso es Bueno ¿Dónde está el surbi? Lo ha metido Dentro de la estructura Lo ha metido En la torre del agua ¿No? Han salido por... Por lo menos Cuidado Ay, Dios Bueno Han tirado un motor Tres puntos Bueno, mientras que no mueran Raúl está jodísimo Está herido Infección al máximo Claro, pero yo creo que están forzando el motor Ahora mismo, ¿eh? Porque Si no, no me explico Qué estará haciendo Raúl Tiene que estar haciendo el motor de allí Sí Ya han hecho un motor de allí Le han quitado el Trillen de allí ya ¿Y este se acaba de autoliberar? Sí Obviamente este lo va a dropear Porque le interesa algo Que está por aquí Madre mía Este motor lo sigue intentando Mantener Pero los otros los está regalando O sea, eso es Están al fondo Ahora se va a quedar con este Trillen Hostia, ¿y este motor? Este motor estaba a tope, tú Qué putada Le mete la luz Full W Bien jugado Por lo menos se recorta a distancia Mira para el suelo para poder fliquear, ¿verdad? Sí, creo que está intentando hacer un poco de estilo de deterioro Pero no sé hasta qué punto es tan efectivo con este asesino, sinceramente Pues funciona diferente, no tiene nada que ver O sea, no sé si en las esquinas eso valdrá la pena usarlo Pero en lo que viene siendo en recto Que yo sepa no antenar Puede ser que hayan algunas, ¿no? Puede ser que hayan algunas que sí que puedas fliquear, pero vamos Fue raro, sinceramente Yo todavía no entiendo al 100% muy bien el asesino En algunos casos Voy a girar este motor Mira cómo está, está calentísimo Está en la torre de agua Acá sigue ahí con la infección y herido Pero estará reparando, le dará un poco igual, ¿no? Claro, estará en los motores de atrás, ¿sabes? Le tendrán ahí como de recambio Repara ya atrás y nosotros nos encargamos del resto Y así, eso es, mira, ves Mientras que van avanzando los de atrás Los otros están jugando aquí Claro Claro, tiene que irse olvidando vueltas Eso es La putada es que este motor no lo han vuelto a tocar Pero claro, es que para que lo estés pateando todo el tiempo Claro Sí, te mareo Te mareo, tengo que creer que lo estoy tocando Eso es Ahí Zaka ya se ha curado Ahora se quitará la infección en la punta Ahí se ha quitado la infección Perfecto Uy, se la comió Buena, buena, buena Uy, coño, ¿y este dónde sale? ¿Y este? What the fuck? ¿De gratis? Aún, estaba por ahí Claro, estaba zoneando el motor este del medio Ahora mismo tienen que agarrarse dos a muerte Es que también para quitarse al killer Es que los motores están bastante cerca, eh Sí, sí Por eso ahora está rondando estos tres motores Todo el rato A ver Eh, pues este lo tiene aquí en visión enseguida Se están curando bien, o sea, se están manteniendo Solo tienen el objetivo de reparar dos Eso es, dos cuelgues O sea, que todavía hay posibilidades Bastante altas La cosa es que no se nos lee por parte de España Él tiene los tres motores más cercas que España en el otro Sí En el otro partido, eh Sí, sí, solo con tirada Pero mira, en cuanto haga esto Eso es, lo suficiente En cuanto haga esto y se aleje ¿Ves cómo van todos ahí a muerte? Mira, Luminor No, pero no vayáis a la otra punta del mapa Que tenéis los motores de aquí Ya, pero lo que no quieren es quemar esa zona del mapa, seguro Puede ser Seguramente la quieran quemar cuando quede un motor Mira, mira, mira Bueno Puro estratégico Tú, se ha quedado ahí el ninja Claro, los 50 metros de radio terror El Adri ha dicho Buah, aquí yo le pillo de una Y el otro ha dicho Sí, un huevo Lo agarró pero no le metió daño Es lo que tiene este killer Que no está bien configurado Claro Sí, todavía le falta algún parche más Claro Porque eso era un hit, claramente Claro, pero, ¿sabes? Puede ganar a desgaste solo con el virus Como se queden sin sprays Están muertos España Aquí tiene pared No le interesa lupear Se vuelve Como se queden sin sprays Están muertísimos Sí, sí, sí Y yo creo que De momento va por ahí, ¿eh? Porque al desgaste lo estoy viendo Porque los está infectando Sí, los infecta y se pira, ¿eh? Claro Sí Yo creo que esto no lo tienen contemplado Aquí en España Joder, macho Los motores al 99, cabrón Sí Bueno, al 90, digamos Sí Llega tarde un poco más Y se lo termina este, ¿eh? Sí Claro, y ahora se tienen que llevar Los sprays de esta zona del mapa Seguramente hacia la otra Porque si no Claro La virgen Espero que se la estén oliendo ya De una También es cierto De que el asesino Pues eso, ¿no? Está metiendo presión Me voy para un lado Me voy para otro Mira, ¿ves? Ahora se han quitado el virus otra vez Claro Sí, pero No tiene que ser fácil, ¿eh? Intentar meterse en ese trillín Y rompérselo No, no, claro Por supuesto Pero ahora mismo En cuanto a esto La primera toma de decisión Que es tenga el killer De salir A reparar a muerte, tú Pero es curioso Que han intentado O sea, se han metido En aquella zona Para que no tuviese un trillín Y le han dejado otro trillín aquí Sí Claro, pero porque Este motor de aquí De en medio Era el problemático El que La intervención corrupta Cerró los de atrás Y este era el que estaba abierto Entonces al final Se ha quedado con estos Lo único que tiene que hacer Es eso En el momento en el que El killer le vean Que se mueve un poco más De la distancia normal Ha pegado el motor Como lapas Sí Y a intentar no fallar nada Sí Ya ves Están todo el tiempo acercándose Parzival lo está intentando Pero ves Le están distrayendo Claro Al fondo a la izquierda Tiene que estar reparando a alguien Sí Aquí el motor Lo tiene que tener a 99 Por lo que sea No lo quieren terminar Puede ser Puede ser No me extrañaría Claro Que el motor Se lo podían haber hecho ya Pero no quieren hacérselo Sí Eso no lo había pensado yo Ahí tienes razón Sí Para que tenga una excusa Para desplazarse más Porque como le dejen Este trillín Ya sí que pierden Claramente Ya Joder Están súper pegados Los motores Estos tres de aquí Son una locuna Están mucho más pegados Que la partida anterior Vemos una partida La que constantemente Y yo creo que Parzi también está ahí ¡Oh! No Que no se infecte, tío Ay, Dios Ya verás Los Claro Le han hecho ese Lo que has dicho tú Sí Ahora les quedaría El de atrás del todo Por huevos Pues si no Estos dos Que están uno Enfrente del otro El más factible Es este de aquí Del sac O el del medio Claro Ahora que está con esta El del medio A muerte Claro Claro O sea Si Me da igual Si puede ser Seguramente Si consigue hacerle algo A este survival Yo volvería Otra vez infección, tío Es que Va a ser ese El delgaste Hazme caso Que la infección Va a ser el problema Al final Este motor Lo tienen que estar haciendo Los tres ¿No? No No lo están haciendo Otaku Qué va, tío Están haciendo Creo que el de atrás En donde va a colgar De medio Sí No, pues no Tampoco No, tampoco No están haciendo motores Sí Cuidado que se la puede llevar Es que no Estoy bien, tío Te meto como sacada aquí Al Wesker ¿Sabes? Claro, claro Sé que está el motor Uno enfrente del otro La infección va a ser El final de la partida Sí Sí, sí Se va a jugar con la infección Ya verás Y son doce En este Vamos ¿Ves? Ahí tiene ya una Que esa es la que tiene Que meter presión ahora Claro ¿Ves? Ahí ahora rescatan Eso es Y aquí jugarte en las cajas Aunque sea, tío Para ganar tiempo Si es que no queda otra Claro Intentar que no te pegue Con la infección ¿Ves? Que te pegue M1 Y ya está Claro Son doce Doce price en total Sí, doce curas O sea, les tiene que quedar Un par de curas Como mucho, ¿eh? Pues sí No les quedará mucho más La verdad De hecho Zaka Si te das cuenta Ni se ha limpiado aún Me preocupa No vaya a ser Que no tenga ninguna ya Pues puede ser Claro, es que tendríamos Que haberla contado Mira, ¿ves? Les están haciendo este Y el del final Claro Pero creo que ya llegan tarde Sí, pero Zaka Está ya jodido Último cuelgue Infección Infección a tope A ver cómo se quita eso Claro, no se la ha quitado Es que a lo mejor No tienen ya Para quitarse las curas Eso es Yo creo que no lo han contemplado Al ser killer nuevo Y esto Me parece a mí Que no lo han tenido en mente Puede ser Puede ser Claro, es que la mecánica es nueva Claro A veces los mejores jugadores Contra un killer nuevo Puede ser que no hagan nada Claro, claro Pero porque es eso Al final ellos son muy buenos De practicar y practicar Y practicar Pero les metes una mecánica nueva Ni se la miran Claro, sí Y en su cabeza Está tantas cosas Que no lo tienen en cuenta Ahí Zaka no se quita la infección Pues yo creo que ya Los sprays los tienen En esta parte del mapa ¿Sabes? No, que no te infecte Buah Yo hubiese seguido Dando vueltas a la madera Tío O habrá con las dos cargas Para el del medio De nuevo Eso es Y ahí lo tienen pegado Otra vez Ojo, lo tiene avanzado Sí, pero está reparando Solo Lori O sea, que en el otro Tiene que haber dos Ahí está Ahí he visto ya uno al fondo Yo Claro, es que se tienen Que dividir ahora Qué buena, tío Uy, no Qué buena Y que baile un poco Le va a meter el poder No, le va a meterme uno Qué placer ver A jugadores tan buenos, tío De verdad Vaya desgaste de partida Sí, tanto el killer Como los surfis Y Zaka y Raúl Pues están ya infectados Para siempre Sí Que aún hay que abrir puertas Y todo Madre mía Si este motor Espera Si es que no está ni hecho No Uf Uy, Dios Esta partida decide la victoria Sí, sí, sí Pues ya está joder la cosa Sí Pues eh Parció al cine Con los favoritos del torneo Se caen, eh Uf Es que ya te digo Yo creo que no lo tenían contemplado Porque encima ¿Sabes lo que pasa? Que con el círculo rojo Los engancha de uno Claro O sea, es como si tuviese vulnerabilidad Los han quedado sin sprays, tío Claro Era lo que te decía yo Digo, lo estaba viendo Digo, tío Que no da O sea, que no se puede tanto Rexona nunca te abandona En este caso sí que ha sido yo, eh Rexona Nos hemos quedado sin Rexona Y están en la otra parte del mapa Lo bueno que tiene Parcival Es que tiene una paciencia en partida, tío Pues si te das cuenta Está siguiendo la misma mecánica Una y otra y otra vez Sí, sí Y no se cansa No es la típica persona que dice Venga, va Me voy a perseguir ya uno No, no, no No, no, no Tiene una estrategia La sigue a muerte, eh Sí, sí Los tiene ahí en plan acojonados Uy, se han quitado los sprays Pero yo creo que ya era lo último Que les quedaba, ¿no? Ojo Yo creo que era ya de lo último Por eso lo tenían contado Con los dedos de la mano Sí, sí Ahora ya no les tienen que dar con el poder Tienen que Que lupear como si fuera un Víctor Dando vueltas a una estructura La cosa es que están todos en la otra parte del mapa Sí, no se arriesgan a... Uy, Lori No lo sé Pero aquí, ahora carga al poder Va a intentar meterlo Eso es Joder, ese monte Bueno, el fliqueo ese Bueno, la mandó a la mierda Pero no le hizo daño, al menos Es que este motor lo ha bajado entero, tío Claro, no se ha jodido Porque si seguramente tenga sal, muera Tenga sal, muera y sobrecarga Mira, dos aquí se han metido Claro, dos y dos hay que dividir Y ahora Los que aprietan uno Que vayan apretando los otros ¿Sabes? Es así Eso es Dos y dos Nos vamos cubriendo Eso es Los otros van reparando Joder, pero Madre mía Tampoco se lo dejan tan fácil, coño No, y Clodet se tiene que quedar en esta parte del mapa Porque si se va hacia allí Otra vez lo tienen encima los otros Claro La pilla La pilla de una Erupción Uff Hasta luego Sí Claro Le han intentado quitar un Trillen Y le han dejado otro mejor Claro, es que ahí no puedes correr Hacia el motor que te están haciendo, tío No O sea, yo me hubiese ido al córner De hecho, de la otra punta Donde están los motores A ese córner me voy Claro, te vas a la esquina del mapa Y que te pille allí Si es tu primer cuero, ¿y qué más da? Y así, mientras dejas a los otros que sigan reparando Porque si no, lo que haces, ¿eh? Si vas para allá, los ahuyentas Sí Mira, ¿ves? Dando vueltas a una estructura, claro Claro, porque este está intentando meter el virus Claro Y que lo sabe Que Perciban lo sabe Sí Que ya no tienen sprays Mira cómo está este motor, tío Si no llegan a colgar ahí, me cago en la leche Ojo, cuidado, ¿eh? Que España aún puede... Buena, 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 buena Joder, tío Tienen las tablas, a ver Tienen las tablas para poder remontarla, ¿eh? Mira la rana, la rana ya va infectado Estos a lo mejor que están aquí al final, ¿no? ¡Uy, el motor! ¡Ay, Dios! Pero no lo petes ¡No lo petes! Buen sprays ¡Ay, Dios! Los otros, los otros Vamos, vamos, vamos El motor del centro tiene que estar ya O lo hacen ya Se está poniendo nervioso, ¿eh? Se está chocando ahí con todo ahora Sí Lo tienen, lo tienen muy avanzado, ¿eh? Claro, pero le están metiendo presión ahora por los dos lados Mira, 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 mira Este lo tiene el 90, ¿eh? Ahí la virgen, ahí la virgen Aún se la pueden sacar, ¿eh? Muy buena, Lori, muy buena Ahí se ha distraído Ahí Parzival ya abandona el motor Sí, sí, sí Abandona El motor del medio se lo hacen Abandona Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Qué bien jugado ¡Ala, al córner, al córner! ¿Al córner? ¿Al córner? Al córner, claro, al córner ¿Dónde va? Claro, pero... Ya, pero mira O sea, al final no le han hecho el motor y ha sido erupción What the fuck? Yo creo que se lo hacen, ¿eh? Creo que no le da tiempo llegar Hombre, con los dos gases al del fondo seguro que no A este no lo sé Se lo terminan No, no, este yo creo que ya la niña El del fondo yo creo que sí Pero tenían que haber sincronizado un poco más con la erupción, claro ¿No se lo han hecho? ¿Qué cojones? ¡No! ¡Qué cojones, tío! Pero qué cojones, tío Explota en el motor ¿Pero por qué no se canta en la erupción? Ahí la virgen Ah, qué bien lo ha hecho ahí saltando la ventana, ¿eh? Pues sí, la verdad, porque... Ahí Parcival se ha calentado un poquillo con el poder Pero hostias, tío, que esto estaba hecho, cabrón Han tenido dos motores al noventa y pico, ¿eh? No, no, no La agarra, la agarra ¡Uy! ¡Ama, va, va, va a poder! Bien Claro, guantazo M1 Pero claro, se va a intentar asegurar las dos kills A mira para el motor, ¿eh? Le ha echado un vistacito al motor del medio No, pero yo no... No sé, tío Ah, el córner Tira para el córner Quédate ahí en la esquina Claro, claro, claro Pero por qué no se va la esquina a esquina, tío Que se queda ahí en el árbol Le da más tiempo, coño Yo creo que estás aturado Vale, bien ¿Ves? Mira Sí, pero ahora viene el problema Dos en el suelo ¿Sabe? ¿Inquebrantables? Ojalá A lo mejor Adri o Zaka Con algún inquebrantable se levanta Vale, uno se levantó, Zaka Ya, aquí Lori está en la verga O sea, que se vaya A la esquina, si puede ser Uy, ahí la ha cagado Uy, claro La ha cagado de nuevo Claro Al córner, al córner Eso es Ahí, que la empotre todo lo que sea Y los otros, por favor, que se vayan Adri, Raúl y Zaka Que se marchen ya Sí, sí Le han abierto la puerta Va con un spray Madre mía Madre mía, que los tiene ahí Espérate Espérate que todavía agarra uno, eh Como agarré a Adri Que es Wesker Que no es en plan aquí Uy Vale, la herida profunda Bueno, no pasa nada Bien, 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 bien Uf España, España, sí Por poco, tío Buah Por... Como ha remontado, ¿no? 33-31, tú Sí, poca diferencia habría, claro Lo han tenido muy difícil La Virgen, chaval Vaya partido Me cago en la leche, tío Qué tensión, Dios mío Ole sus cojones, la verdad Qué bien hecho Lo han hecho al final Oye, al final han tomado Parecía que se iban a saturar Y no, no, ¿eh? Sí, Parcival Tenía que haber llevado el... El addon de la infección El verde, tío Y los guantes ¿Sabes? Eso es lo que le ha fallado Porque al aumentar la infección Mucho más Hubiese sido Mortal para España Pero, oye España Súper bien jugada al final, tío Muy bien A ver Estaba acojonado yo, eh Me alegro en parte por los chavales Porque al final los conocemos, ¿no? Sí, sí, sí Pero Perú ha jugado, tío Joder Perú ha jugado de 10 Qué tensión, Dios mío Parcival Qué paciencia tenía, cabrón Sí, eh Sí Yo no hubiese tenido tanta paciencia Yo creo Que va, que va Cualquier persona Si hubiese salido el trillén Solo por matar a uno Y no tenía... Fíjate en las perks No tenía sobrecarga Tenía solamente salmuera Tenía lo mejor para el final Hostia Qué curioso, tío Por eso pegaba a lo mejor los M1 Puede ser, puede ser Imagínate si hubiese tenido sobrecarga Bueno, hubiese reventado todos los motores Con sobrecarga A lo mejor no lo hubiesen hecho los motores Claro Es imposible O sea, si solo con salmuera Les ha costado Imagínate ya con la ardor de degradación de Jens Qué locura, tío Madre mía, madre mía Increíble A ver Digno de un mundial, la verdad Sí, sí O sea, totalmente Yo estaba acojonado Porque no esperaba O sea, mi miedo era La infección Y pues España Se está calentando mucho Con quitarse la infección La infección, la infección Y pues ya se han quedado sin sprays Pues yo creo que El último spray que tenían Era el que tenía Clodet en la mano ya Sí, sí Qué locura Muy bien, muy bien Muy bien, la verdad Y las perks Un puto 10 Sinceramente Un puto 10 Tanto por parte del killer Como por parte de los supervivientes Un 10 O sea, me ha parecido de momento Lo más espectacular que he visto en el torneo Sí, sí, sí Es verdad Y muy igualado O sea Mira que Chile Mira que Chile ayer Fue una locura Pero este creo que ha sido muchísimo más tenso todavía Sí Porque es que de hecho Al final de la partida Parecía que iba a perder España Sí, sí, sí O sea, es que es así O sea, yo te lo juro que lo pensaba De que no No daba No daba un duro por ellos Y al final han remontado ahí A última hora Increíble Sí, sí Qué locura Madre mía Increíble Muy, muy divertido, la verdad Bueno, Aponsito Hemos reaccionado a esta parte Mil, mil, mil gracias por acompañarme Espero que te lo hayas pasado igual de bien que yo Y increíble, tío Ha sido de 10 Ha sido de 10